¿Te acuerdas cuando éramos felices que nada en este mundo nos podría separar? ¿Te acuerdas que nos quisimos tanto que cada beso nuestro al cielo iba a parar? Más tarde, no sé por qué te fuiste, después por todo el mundo feliz si vas pasando. No, ya no me quiero ni acordar, hasta el rezo que te dio, me sabe amar hoy. Lograste hundirme hasta el final, estoy hasta donde ya, ya no se puede. Jugué mi vida y la perdí, maldéndose a tu amor que aún me hiere. Ahora, ¿te atreves a pedirme que pase un trago amargo de mirarnos en las caras? No, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te falto el alma. Jugué mi vida y la perdí, maldéndose a tu amor que aún me hiere. Ahora, ¿te atreves a pedirme que pase un trago amargo de mirarnos en las caras? No, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te falto el alma. ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!